hola que tal les salve luke's vader y bueno aquí estamos listos para continuar este gameplay y bueno ahorita lo tengo en lo tengo en japonés lo puse otra vez en japonés porque hay personas que me están reclamando hay personas que me están reclamando que no que les gusta más en japonés que en inglés más que todo porque es un jrp rpg ¿no? En este momento, es lo mejor que salga. ¡Ah! He ayudado por el tiempo. una ametralladora y tiene una ametralladora de ligeras si pero esta ametralladora de ligeras se puede equipar con otra materia como se esquiva mortal creo que mejor esta celda doy a no para que no tiene algo de hierro un hombre salete hipnótico si le quito el lado de hierro para no pasa nada ok entonces el brazalete hipnótico mejor ok vamos a ver tifa ya le puse los guantes de metal ya los tiene antes de piel guantes de metal ahí están bueno ya tenemos eso ahí sigamos parece que me tengo tengo que voltear la cámara para escuchar lo que hablan no 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 Y están eliminados Vaya finalmente los eliminamos ¿Hay alguna puerta aquí? No Todo parece indicar que nos toca venir hasta acá Y bajar por este lugar Lo sé, solo hay que aguantar un poco más Ya casi llegamos Tifa Antes de avanzar Pociones Corta triple ya era hora botella de éter bueno ya casi llegamos pero aquí fue donde nos acorralaron más que todo fue por esos rayos de allá que nos paralizaban así que voy a cambiar la parte un momento me acaba con eso rayos no hay eliminados de maldito no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la primera vez que se dio a la base de la parte del ejército! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 En el último momento nos hemos que enfrentar a un escorpión y esta vez a saber que nos vamos a encontrar. ¿Alguien o algo? ¿Alguien? 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 ¡Esto se va a poner peor! ¿Alguien? 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 Contra cualquiera Está al 60% Contra cualquiera 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 una genial ahora en busca de esa tarjeta y donde encuentro esa tarjeta acorki aquí está de acuerdo ok pero déjame moverme entonces que no estaba ahí la consola en unidad de ese mes o foca la lucida número de elementos de pollo que tiene a disposición que esto no afecta directamente al rendimiento táctico del software recoger objetivos hechados necesitas en batalla deshacerse de una cantidad de me costó de tarjeta de acceso bueno sí en el país un marco y te déjure Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, vamos a mover el núcleo. ¿Qué? ¿Vale? 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 ¿Freuen? ¿Vale? ¿Quédale? ¿Vale? ıtá. ¿Vale? 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 se va a cantar vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!